En la historia de Mesoamérica, recurrimos a conocer a varios pueblos y culturas con trascendencias muy interesantes en aspectos bélicos, religiosos o arquitectónicos, y uno de ellos se centra en una de las metrópolis más fascinantes no sólo de esta superárea cultural, sino también de la América precolombina y del mundo antiguo, siendo este el caso de Teotihuacán que del Nahual quiere decir la ciudad de los dioses. Sin embargo, los enigmas que rodean a esta ciudad antigua son más complejos de lo que uno puede pensar, ya que el nombre que recibe no es el que sus pobladores originarios le colocaron. Entonces, ¿qué sabemos sobre Teotihuacán? ¿Cómo se forjó esta ciudad? ¿Quiénes rebautizaron este sitio? Con estas preguntas y muchas más, es como nosotros vamos a conocer la historia de un enigma centrada en Teotihuacán, el hito de los dioses. ¡Comenzamos! Para conocer las entrañas de Teotihuacán, es importante remontarnos al horizonte preclásico, más en específico en la etapa tardía, pues para los años 300 y 100 a.C. aproximadamente, esta ciudad, que apenas estaba en aumento en cuanto a su población, compitió con otra de las metrópolis más importantes de Mesoamérica, sobre todo en el altiplano central, y esta era Cuicuilco. Sin embargo, se estima que para los años 100 a.C. y 150 d.C., dicha ciudad comenzó a perder población y para su desgracia, una serie de erupciones volcánicas terminaron por debilitarla, siendo una de las más poderosas la generada por el volcán Chitle y la cual diezmó a la población, haciendo que para el año 250 d.C. quedara deshabitada. Pero, ¿qué sucedía más allá del altiplano central? En medio de la agonía de Cuicuilco, por los años 200 a 250 d.C., la que pronto sería bautizada como la ciudad de los dioses por los mexicas, comenzó a levantar sus basamentos piramidales más importantes, los cuales se estima que veneraban al sol y a la luna respectivamente. Y para que estos basamentos piramidales pudieran construirse, se ocupó uno de los modelos arquitectónicos más reconocidos en Mesoamérica, el cual es conocido como el Talud Tablero. Sus evidencias más antiguas se encuentran en los actuales estados de Puebla y Tlaxcala. Y básicamente, este modelo se basa en elevar estructuras que van suplantando a otras, generando una especie de basamento, que asemeja a una pirámide, y le agrega escalones para que se permitan su acceso. Otro aspecto importante que hay que tomar en consideración es respecto a la temporalidad en la que se registra esta gran ciudad. Gracias a los estudios realizados por René Midland y William Sanders, es como podemos deducir que las fases de desarrollo de Teotihuacán fueron las siguientes. La primera fase es conocida como Micaotli y se registra entre los años 150 a 200 d.C., cuando esta creciente ciudad se vuelve relevante gracias a su densidad demográfica y geográfica, así como también de su expansión comercial con regiones mesoamericanas ya antes establecidas. Y prueba de ello, se encuentra con el hallazgo de productos que vienen de otras zonas como lo son el Golfo o el Occidente por ejemplo, donde se han encontrado conchas marinas y demás productos originarios del mar. En el ámbito urbano, fue en esta fase en la que se desarrolló el camino del eje norte-sur, que pronto sería conocido por muchos como el camino o la calzada de los muertos, razón por la que se le da este nombre a la fase en cuestión. De igual forma, el templo de la agricultura y el de Quetzalcóatl comenzaron a edificarse en el lapso de este periodo de tiempo. La segunda fase se conoce como Tlamimilolpa y data de los años 200 o 250 al 400 o 450 d.C. En estos años la población comienza a crecer y se construye la plaza de la pirámide de la luna, el templo de los caracoles emplumados y los conjuntos habitacionales. Sería para el año 350 d.C. que se comienza a fortalecer el intercambio cultural y social gracias a una serie de cambios en la estratificación política-religiosa teotihuacana. Y prueba de ello se encuentra en la edificación de un barrio de índole zapoteco, que demuestra el contacto con las zonas mesoamericanas, en este caso con la de Oaxaca. Tampoco dejemos de lado el empleo de la cerámica conocida como anaranjada delgado, que posiblemente proviene de Puebla y la cual fue de gran utilidad económica para realizar vasijas y objetos para uso personal. Y tampoco dejemos de lado la utilidad de la obsidiana, que para este entonces ya estaba cobrando relevancia, cuyas empresas estaban situadas en el norte del actual estado de México y mayormente en el sur de Hidalgo. La tercera fase es conocida como Xolalpan y abarca los años de 400 a 650. En esta temporalidad se estima que la población pudo llegar a los 200.000 habitantes, llegando a ser una de las ciudades antiguas más pobladas en el mundo. Sin embargo, este factor no hizo que la expansión teotihuacana se desarrollara y posiblemente este fue uno de los factores que desencadenó la posible caída de esta ciudad en su última fase, la cual se conoce como Metepec, que abarca los años de 650 a 750. METEPEC Como era de esperarse, esta cultura practicó un culto de carácter politeísta, cuyos dioses principales pudieron ser Tlaloc, el dios atribuido al agua, Huehueteol, el dios viejo del fuego, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o de pluma preciosa, y Sigpacli, un ser mitológico que, según la cosmovisión Nahua, fue derrotado por Tezcatlipoca y al mismo tiempo tenía una función muy interesante, ya que simbolizaba el comienzo de un nuevo ciclo de acuerdo con el calendario de 260 días que se conoce como el Tonalpohali. La teoría de que este culto se pudo realizar en la ciudad de los dioses se encuentra en el templo de Quetzalcóatl, donde acompaña a esta deidad, aunque muchos arqueólogos e historiadores atribuían a que se trata de Tlaloc. Y si bien yo no puedo reafirmar dicha teoría, algo que he notado interesante en esta estructura, y más en específico de esta criatura, es que en sus ojos se muestra una flor que bien podría simbolizar los ejes en que se dividía el mundo desde la cosmovisión Nahua, y cuya percepción pudo ser tomada al parecer en la mayor parte del altiplano central en Mesoamérica. Pero sea quien sea la criatura que se encuentra junto a Quetzalcóatl, este es uno de tantos misterios que rodea al hito de los dioses. Fíjense un momento y miren esto, esto que era lo mismo que veían los peregrinos en su caminar y se detenían ante el máximo edificio de esta grandísima ciudad. Entonces sientan esa magnificencia de esta enorme construcción, 60 metros de alto, 200 metros por cada lado para hacer esta enorme construcción, que la vemos que no es solamente millones y millones, una acumulación enorme de piedra, para poder hacer esos grandísimos saludes perfectamente bien, el desplante de cada uno de ellos con una medición muy exacta. Entonces podemos ver las inclinaciones que están justamente como lo vimos allá y tratando de ser el reflejo de la Sierra Patlachito. Y si vemos la orientación es Oriente-Coniente. Por eso no se entendía en el inicio, si tenía que estar dedicada al sol, si tenía que estar dedicada al sol, tendría que estar mirando hacia el oriente, mirar al poniente. Entonces justamente lo que dice Ignacio Bernal es, es que la pirámide ayudaba al sol en su carrera. Lo alentaba hasta seguir al cenis, para que descendiera hasta Ocaso. Y después, las investigaciones más de los años, digamos a partir de los años 80, comenzaron a encontrar todas las excavaciones subterráneas que llegan, ya lo vimos, a la cueva, con todos esos túneles, hasta la cueva que está modificada, que el edificio está dedicado a los dioses del agua y no al sol, aunque ya vimos que sí hay elementos solares, ¿recuerda? Sí. Entonces, pues ahora nos vamos a ir, vamos a bajar y nos la vamos a rodear por el lado derecho. Por otra parte, los basamentos piramidales tienen elementos bastante interesantes. Para el caso del basamento del sol, se estima que comenzó a construirse cerca del siglo I después de Cristo y levantado en años posteriores como se comentó anteriormente. Se dice que gracias al descubrimiento de restos de niños que posiblemente fueron sacrificados y ofrendados a la madre tierra, el objetivo no era precisamente venerar al sol, sino más bien a la fertilidad, un caso interesante y a la vez posterior a lo que se practicaba con las flores del preclásico en la ciudad de Xochitécatl. Por si esto fuera poco, su edificación se hizo sobre una cueva con cuatro cámaras, cuya investigación sigue en marcha y demuestra de nueva cuenta cómo el origen es indispensable para que todo exista. Y pasando con el basamento piramidal de la luna, sus indicios también se remontan al primer siglo de nuestra era, solo que fue levantada en siete etapas y cuyo trabajo costó cerca de cuatro siglos para que se aprecie lo que vemos ahora en ella. Curiosamente, los testimonios arqueológicos hallaron varias tumbas de personas probablemente sacrificadas de diversos modos, ya fuera por decapitación, por ser amarrados o por algunos otros métodos que pusieron fin a sus vidas. Por otra parte, estos cuerpos estaban ofrendados con objetos como obsidiana o piedra verde, conchas, figurillas y animales muertos posiblemente por sacrificio de igual forma y cuyas especies se cree que eran águilas, pumas, lobos, serpientes, entre otras más cuya fauna era endémica, que podrían indicar que dichos entierros eran dedicados a personas de alto rango. O bien, una ofrenda bastante rica hacia algún dios de esta ciudad. Pasando con el palacio de Quetzalpapalot, esta estructura está atribuida a un ser que podemos conocer como el Quetzalmariposa, el cual conserva algunas partes de su representación con obsidiana, como por ejemplo se encuentra en sus ojos y cuya arquitectura es más que brillante, por lo que se teoriza que la clase alta o la élite gobernante o religiosa pudo habitar aquí. Lamentablemente, y así como las cosas que suben tienen que caer, el final de Teotihuacán propició uno de los finales más terribles del mundo antiguo y generó una gran diáspora entre la población no solo del altiplano central, sino también de la zona sur o maya, cuyo final también fue misterioso e impactante. Una de las teorías más utilizadas para explicar este fenómeno se sustenta en que una serie de pugnas y conflictos civiles, hasta religiosos, orilló a la población a abandonar la ciudad o en el peor de los casos, estas luchas cobraron la sangre de inocentes que permanecieron aquí. A este horizonte de caos se le conoce como el epiclásico y en el caso de Teotihuacán, esta etapa oscura se registra entre los años 650 a 750, lo que conocemos como la fase de Metepec, siendo abandonada esta ciudad para el año 900 y que tristemente pareciera que los fantasmas de Cuicuilco le recordaron que las ciudades de gran esplendor en algún momento iban a sucumbir. Años después de este caótico evento, una tribu cuyo origen se remonta en Chicomostoc y bajo la petición de Huitzilopochtli, ellos fueron los mexicas, llegaron en algún punto de su peregrinación a esta ciudad ya abandonada y ante la incógnita de su abandono, ellos vieron a través de su arquitectura una posibilidad religiosa de atribuir a la metrópoli como la ciudad de los dioses y el origen del sol y la luna, astros que nos rigen y nos cuidan luego de cuatro intentos fallidos de que la vida prevaleciera en nuestro mundo. Gracias a esta nueva perspectiva, es como esta ciudad la conocemos como Teotihuacán y a sus basamentos principales los atribuimos con el sol y la luna respectivamente. Por tanto, nosotros no sabemos y quizá nunca sabremos cómo se llamó esta ciudad de acuerdo a sus auténticos habitantes. No obstante, para mediados del siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora hizo algunas excavaciones en las cercanías del basamento piramidal del sol y así comenzó a interesarse en un mundo que el virreinato sepultó casi por completo. Para 1864 se llevó a cabo una obra de la mano de la Comisión Científica de Pachuca bajo el mando de Ramón Almaraz, donde se comenzaron a utilizar aparatos de precisión para conocer el origen de esta ciudad. Ya para finales del siglo XIX y con el apoyo de la fotografía, se pudo documentar de mejor forma esta ciudad, abriendo un sendero a la arqueología de otorgarle a una nación ajetreada una identidad desde un pasado opacado y presente en las piedras y las obras de arte del México antiguo. Para 1905, con Leopoldo Batres se comienza un trabajo de reconstrucción al basamento piramidal del sol y para 1917, Manuel Gamio y sus ayudantes estudian a esta ciudad a partir de su población, territorio y su tiempo en la historia hasta ese momento, cuyos resultados fueron expuestos en 1922 en la obra La población del Valle de Teotihuacán. En 1920 se realizan las excavaciones en la Calzada de los Muertos, donde se abrió un túnel que llevaba a una parte del basamento del sol. Sin embargo, no fue sino hasta 1962 y 1964 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con Ignacio Bernal, emprenden el proyecto Teotihuacán, donde se realizaron las excavaciones de investigación más importantes del lugar, abarcando la Calzada de los Muertos, los basamentos del sol y la luna, el Palacio de las Mariposas y los restos de pinturas murales que se lograron rescatar. Sin duda, los avances arqueológicos del siglo XX fueron extensos y amplios, y ni se diga de los que deparan para nuestro siglo. En conclusión, actualmente hay muchos enigmas y cosas por descubrir de esta metrópoli que en estos momentos no se saben y posiblemente en el futuro nunca conoceremos, ya que la historia es muy antigua y nadie sabe exactamente cómo es que ocurrieron los hechos. Pero por el momento, este fue el legado delito de los dioses, una ciudad llena de misterios que no sabemos cómo depararán en el futuro. Teotihuacán. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!